En la noche hay una cita. Plan Nocturno, con la conducción de Silvana Maza. Locales. El municipio dona terrenos a la iglesia, a la parroquia de San Antonio de Padoa de Garday, pasaría a manos de lo Obispado de Azul. Lo confirmó el concejal por la Unión Cívica Radical, Marcos Nicolini, a la AM 1180. Una vez que el consejo acueva la donación, hay que efectivizarla hacia el Obispado de Azul. Tiene que aceptarla el Obispado y después del Obispado hacer el trámite de inscripción a su nombre del terreno. El terreno fue donado en el 80 por la provincia del municipio. El obispado recién ahora está inscrito ya con todas las de la ley a nombre de la municipalidad. Y por eso se está autorizando al Ejecutivo a realizar la donación para el Obispado, para que la iglesia quede a nombre del Obispado. Fueron incapaces de gastar más de la mitad del fondo educativo, dijo el concejal del Frente para la Victoria, Rogelio Iparra Aguirre, a quien además comentó que hay una gestión que no sabe cómo resolver las dificultades en educación. Y que fueron incapaces de gastar más de la mitad del Fondo de Financiamiento Educativo. Si tenemos en cuenta que este año, en curso de 2016, es el ya cuarto año de existencia del Fondo de Financiamiento Educativo, estas dificultades no son nuevas, como puede ser que un proyecto que gobierna la ciudad, proyectos de gestión, no haya luego de cuatro años resuelto estas dificultades. No llama poderosamente la atención que recién se esté pensando y mandando una nota. La verdad que vemos que es una incapacidad de la gestión, ni más ni menos. Exitoso fin de semana largo en Tandil, el director de turismo Alejandro Bonadeo aseveró que la ciudad fue uno de los lugares más elegidos dentro de la provincia de Buenos Aires. Haber sido dentro de la provincia de Buenos Aires, como lo ratificaron desde la subsecretaría de turismo de la provincia, uno de los lugares más elegidos. Digamos, yo soy demasiado conservador en dar porcentajes porque es bastante relativo y es muy dinámico. Y por ahí una cabaña que es para cuatro personas, la ocupan dos y se quedan tres días. Entonces, prefiero ser más conservador. Uno ve las posibilidades. En todo momento se le dio atención a los turistas. Desde la dirección el viernes y el sábado estuvo presente para darle respuesta a los turistas. Y siempre hubo opciones de lo que hay. Gustavo Colioni se va de Santa Marina, el director técnico de Laurinegro, manifestó que estoy contento con el trabajo realizado y también confirmó que el próximo año se hará cargo del plantel de Ferrocarril Oeste. Uno en la vida busca en todo aspecto, ir creciendo y tratar de empezar a buscar algo mejor, algo distinto por lo menos. Bueno, creo que la opción de ferro tiene varias aritas positivas, que no haya del económico, hay una cuestión deportiva. La primera vez en mi carrera voy a dirigir en Buenos Aires, cosa que no sé cuántos cordobeses ganaron, que me han hablado de una gente de Córdoba, muy pocos, y que por dos veces pudieron dirigir a equipo de capital federal. Nacionales El gobierno no convive ni va a convivir con la corrupción, así lo expresó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en el acto de reconocimiento a policías en la Escuela de Policías Juan Bucetich, y además señaló que queremos demostrarle a la gente que se pueda actuar distinto, que no somos todos iguales. El cambio también es decir la verdad y que empiecen a mostrar a los policías de esta provincia, a la justicia de esta provincia, que no somos todos iguales. Que de verdad, el que hace las cosas bien tiene un reconocimiento, y el que no tiene que enfrentar las consecuencias. Para demostrarle que se puede actuar distinto, que no somos todos iguales, ni toda la policía, ni toda la justicia, ni todos los que hacemos política. No somos todos iguales. Y ese gobierno no convive ni va a convivir con la corrupción ni con las mafias. López nos complicó la vida, así lo manifestó el arzobispo de Mercedes Luján, Agustín Rastriani, tras la visita al convento de General Rodríguez. Yo les diría que me causa tanta impresión lo que pasó con López como la fantasía que gira en torno al pozo que encontraron en la capilla, que eso ya Monseñor Dimonte me había hablado, que había hecho el lugar, como es la tradición en los monasterios, de tener un lugar de tumba de aquellos que van falleciendo. Fue un acto de desesperación de parte de López. Y yo le diría que nos complicó la vida, que tiene razón la madre Alba, que si no sabemos el origen tampoco nosotros tenemos interés en ese recurso, en esas sumas. Los únicos que tenían la llave eran los gendarmes que me custodiaban, dijo el ex juez Norberto Charvide, sobre el robo de una caja fuerte de su departamento. Intervino rápidamente la sección A-17, por supuesto que vino un cerrajero, las puertas no estaban violentadas, y la caja fuerte no era una caja fuerte que estuviera empotrada en la pared, sino que estaba sostenida con unos tornillos, no sé cómo se llama eso. las personas que ingresaron tenían llave también de acá. Mi casa, hasta cuando yo fui juez, estaba con gentes de gendarmería, o sea, esto en un abuso de confianza, es bien claro, internacionales. Pérez Corradi rechazó la extradición a la Argentina. El juez de Paraguay, Julián López Aquino, contó la situación procesal de Ibar Pérez Corradi luego de su declaración. El Fice Territorio Argentino estaba corriendo peligro su vida, ya que en la causa por la cual está siendo procesado estarían involucradas personas muy importantes e influyentes del gobierno. Seguramente sus abogados le han aconsejado eso para que manifieste lo que dijo en esta audiencia, porque ayer dijo una cosa y hoy ha cambiado rotundamente, de manera que con esos argumentos él me imagino que ha cambiado su parecer. La policía ha desatado una guerra de miedo. El dirigente social mexicano Ernesto López contó lo vivido en las últimas horas en su país y resaltó que fue una represión muy fuerte. El primer día en Ochislán habían siete muertos confirmados. Con el paso de estos dos días de siguientes se han estado habiendo otros asesinatos y de hecho algunos heridos que habían querido gravemente pues han muerto también lamentablemente. De esa manera es como hasta ahora la policía, el Estado americano ha explotado una guerra de miedo en la cual dicen que la gente no debe salir de su casa, que debe quedarse encerrada, que se va a cortar la luz, el internet, el teléfono y que va a haber asesinatos por todos lados. Queremos cooperar con respecto a la soberanía, así lo expresó el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la injerencia de la Organización de Estados Americanos en Venezuela. Nuestra tarea pues está motivada única y exclusivamente para ayudar a Venezuela ante sus serios desafíos. Ayudar, cooperar, desde el profundo respeto y absoluto respeto a la soberanía de Venezuela. Tiene una especial trascendencia subrayar que ese respeto a la soberanía supone el renunciar de antemano y como principio de actuación a cualquier intención de injerencia. Y según el Servicio Meteorológico Nacional el estado del tiempo y el pronóstico para Tandil a esta hora el cielo está algo nublado con una temperatura de 3 grados 4 décimas, una sensación térmica de 2 grados 1 décimas, la visibilidad de 15 kilómetros, la humedad del 90% y el viento del norte a 5 kilómetros en la hora. En la noche hay una sigla. Plan nocturno. con la conducción de Silvana Maza.